Pues fíjense compas que según la información de la voz de Michoacán supuestamente avanzan investigaciones sobre el homicidio que dimos a conocer a través de un vídeo allá en el libramiento de Morelia rumbo a mil cumbres, ahí fíjense nomás se sospecha que una patrulla de municipales podría estar involucrado en este homicidio, luego de las primeras investigaciones según indica la Fiscalía del Estado a través de este portal informó que hay diversos testimonios que señalan a supuestos elementos de la policía Morelia como los que dispararon en contra de las víctimas, esto fue poco antes de la medianoche del viernes cuando personal de servicios periciales y de la escena del crimen se trasladaron a la citada ruta a la altura de la Pascual Ortiz de Ayala, lugar donde realizaron actuaciones sobre este lamentable homicidio de una persona del sexo masculino quien presentaba una herida producida por arma de fuego y que además volcó su camioneta suburban en la que venía también un acompañante, ahí transitaba ya fue identificado esta persona, vamos a omitir su nombre, este tipo pick up acompañado no solamente de la mujer se habla de otra persona más, un hombre y una mujer obviamente vamos a decir de la mujer ya se sabía pero además venía un hombre, bueno sin embargo tras recibir el impacto de bala el conductor pues perdió el control del volante y la unidad se volteó, lamentablemente el conductor murió a consecuencia de esta herida producida por arma de fuego y las otras dos personas resultaron con lesiones derivado del accidente, durante ese día personal de la Fiscalía realizó diversos actos de investigación, toda vez que de acuerdo a testimonios el impacto de arma de fuego fue ocasionado por personas que vestían uniformes policiales y conducían una patrulla, vamos a decirlo así aparentemente clonada de la policía municipal, aparente, en los vídeos se ve el número, se va a investigar si es clonada o si de lo que sucedió policías de Morelia que por cierto hay muchísimas irregularidades por eso no detienen a ningún criminal de peso pesado, solamente a puro pinche tecato, ya saben a qué me refiero, pues esto no sería nuevo compas y lo que van a buscar estos desgraciados, lo que acaban de hacer es que al rato se va a depurar esa policía y lo van a pagar tanto justos como los llamados pecadores, así van a ir contra todos y es lamentable compas porque no tendría que pasar esto, supuestamente tienen los aditamientos, tienen todo, no supuestamente, ahora habría que investigar cuál fue el móvil, porque esto pues da miedo porque hemos visto otros casos donde agreden a jóvenes, donde agreden a personas para cobrarles, ya saben que la mordida por ahí en el argot, no sé cómo se diga en Michoacán, pero están realizando el trabajo a favor de cárteles o para trabajar como si fuera un cártel, imagínense lo que podría llegar a pasar, se los dejo aquí, por eso es importante la organización de las personas, el gobierno no les va a ayudar de ningún modo, para esos adoctrinados también que ya saben a qué me refiero y también que creen en otros pendejos, para no decir, bueno dos pendejos, no voy a dar nombres, ustedes ya saben quiénes son, que según dicen sí, sí estamos en contra de los criminales, pero resulta que están aliados con uno y luego el otro con otro grupo contrario, pues ya saben, engañan a la gente, ahí se los dejo compas.